Integrantes de listas que se presentaron en las elecciones que se realizaron en el centro vecinal de Barrio General Bustos denunciaron que existieron irregularidades en la conformación del aval que se presentó en la lista número 33 que resultó electa. Esta gente no entró porque tenía las firmas, los avales estaban falsificados, pero bueno, para la municipalidad no era un problema eso para participar de las elecciones. Y bueno, ahora a último momento nos dimos cuenta que también había falsificado las firmas de sus compañeros que son, digamos, de uno de los integrantes de la lista de ellas, que son 11 personas que ya, digamos, que han renunciado y ya han hecho una denuncia en Tribunales 2. ¿Esta lista, a pesar de haber ganado en esas condiciones, va a asumir en el centro vecinal? Bueno, digamos que a eso es lo que cuentan todos y digamos que a todas, a todas las secretarías las han llamado para que asuman. ¿En su caso pudo constatar de que estas firmas fueron adulteradas? Exactamente, fueron adulteradas, las firmas falsificadas, las firmas, y bueno, hasta mi número de documento, el que está en la lista no es mi número de documento. Y bueno, por ese motivo decidimos renunciar a la mayoría de los integrantes. Nos presentamos en la municipalidad y la municipalidad no nos quiso atender, digamos. Quería agregar de que hoy día habíamos juntado a un montón de gente y fueron amenazadas por esta mujer, por Alejandra Pérez. Entonces, bueno, la gente tiene miedo y se va. Bueno, hace llevar a los hijos de las personas presas, los denuncia por cualquier cosa, y bueno, y hay personas que no quieren salir de su casa de miedo.